bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos el oráculo y predicciones para la última semana del mes de junio un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos estamos bajo los auspicios de la noche de cuarto menguante y en el final del verano ya pasó el solsticio no entramos a la época más cruel del año es una época difícil que comienza a partir de ahora y la gran mayoría de personas van a vivir esas pruebas que va a colocar la naturaleza así que no le voy a dar mucha trascendencia a los problemas a las situaciones que se acumulan a las cosas que se dañan y que pareciera que le van a poner el mundo al revés es la época igual ocurre con los animales las charcas se secan la comida se quema y empieza a demostrar la supervivencia del más fuerte quien llegará al otoño a procrear la nueva vida última semana del sexto mes del año hay que estar atentos con los cambios que van a ser supremamente abruptos no solo en la naturaleza sino también en la vida bueno una pequeña editorial para todos los oyentes los invito a quienes deseen tener asesoría en la suscripción de los podcast exclusivos de radio cronos pueden comunicarse con el whatsapp y el número telefónico que aparece en pantalla puede comunicarse allí le dan toda la información el 30 de junio se acaba la promoción así que aprovéchela continuamos con el obsequio en wicca la escuela la magia a todos mis amigos en eeuu en colombia en el resto del mundo pague dos lleve tres y regalo los libros abren puertas nos llevan al conocimiento nos muestran un sendero nos permiten transportarnos mentalmente y descubrir dentro de nosotros algo que ignoramos pero que de alguna forma ya intuíamos rápidamente para todos los oyentes estamos en este momento en wicca la escuela de la magia a nivel internacional haciendo una acomodación igual que es sugerido para todos los oyentes esta es la temporada donde uno va tomando la semilla va puliendo la semilla va generando el proceso de lo que va a sembrar en el otoño por eso para algunos oyentes en todo el mundo notarán algunos cambios en los productos algunos no aparecerán otros sí porque estamos modificando todo y en este momento atravesamos por un periodo súper especial envíos a todo el mundo hasta el polo norte polo sur argentina chile ecuador todo suramérica toda europa allí están los envíos como se abre la puerta de los envíos a todo el mundo por eso estamos haciendo lo del club de la magia el club de la magia básicamente que es usted quiere convertirse en un gran o pequeño distribuidor de los productos de wicca va a tener una ganancia del 30 por ciento sobre el valor usted puede empezar a vender los productos entre sus amigos allegados las personas que conozca allí puede encontrar una alternativa económica y fuera de eso pues una magnífica ganancia y de esta manera podemos llegar a muchos lugares del mundo básicamente es como si usted se convirtiera en una mini sede de wicca en todo el mundo en italia usted conoce 5 6 7 personas bueno ustedes puede distribuir los productos hace el pedido se le envía el pedido y usted los distribuye entre las personas cercanas igual puede hacerlo con su familia si tiene una tienda esotérica si tiene un salón de belleza un restaurante tengo un amigo en tocaima es la panadería roldán y él lo hace con sus amigos allá en tocaima muy especial muchas gracias a ellos igual en ibagué igual en cali en cualquier lugar del mundo usted puede pertenecer al club de la magia que hay que hacer suscríbase en omar eheile.com envíe sus datos esta es la preparación que estamos haciendo para el otoño es la semilla que vamos a sembrar en el mundo de parte de nosotros con una cantidad de cambios espectaculares y vienen unas cosas que son súper interesantes para todos los oyentes no les puedo adelantar nada así que quienes quieran pertenecer al club de la magia y es básicamente que usted se convierta en un mini o un gran distribuidor como usted quiera de los productos de wicca la escuela de la magia esto va para todo el mundo y qué ocurre cómo lo vamos a hacer vamos a crear una página especial que es una cofradía o un coven distribuidor y en esa página especial estarán todos los lugares del mundo donde hay distribuidores micro distribuidores o macro distribuidores y van a aparecer por países y dentro de los países por ciudades por decir algo en colombia entonces usted ingresa a colombia y están todas las ciudades en armenia hay tal persona que distribuye en cali en ibagué en medellín en santa marta etcétera si es en eeuu en los diferentes estados de eeuu en la florida por ejemplo y allí van a tener toda la información de quienes pertenecen al club de la magia que va a pasar con esto cuando wicca hace las campañas a través de las redes sociales y de google y todo este sistema que hay de marketing digital el día de hoy y que se maneja ahora pues mucha gente va a estar interesada en los productos usted no tiene que ir a buscar un cliente qué sucede que la gente que escucha el programa lo vamos a estar diciendo todo el tiempo los invito para que ingresen al club de magia en la cofradía o el coven allí están todos los distribuidores del mundo de la gente que le llama la atención entonces las personas que escuchan el programa que viven en esa ciudad dice bueno yo voy a hablar con fulanita de tal con fulanito de tal que está en la ciudad mire me interesa este libro me lo puedes traer no sé qué si sé cuándo este producto este ritual esta esencia lo que sea y esa persona se comunica con la sede en bogotá o en miami y se hace el pedido nosotros le enviamos directamente a usted a su casa y usted solamente va distribuye con las personas y obtiene una magnífica ganancia y eso es para todo el mundo se quiere suscribir ingrese a la página de omar el puntocom y allí se suscribe al club de magia bueno básicamente es eso eso es una semilla que queremos sembrar para el otoño y vienen cambios de esa forma quiero avisar a los oyentes que se presentarán algunos cambios en nuestras páginas no se vayan a preocupar estamos trabajando para ustedes mejorando para ustedes bien una sorpresa muy grande a muchos oyentes en colombia los invito a wicca en girardot allí tenemos la tienda física wicca girardot también hay envíos para todo el país aquí está el teléfono en pantalla también bueno con eso estamos entrando en un periodo que se inicia al final del verano es la invitación para que usted haga un alto un paréntesis en su vida se detenga analice muy bien cómo está el día de hoy en este presente cómo están las situaciones que rodean su existencia cómo se siente en todo mental espiritual económicamente afectivamente durante un momento por favor saque de la ecuación sus emociones sus sentimientos déjelos a un lado va a racionalizar lo que usted está viviendo con mucha objetividad sin emociones sin sentimientos nada eso sino con mucha claridad que estoy haciendo con mi vida qué voy a hacer con mi vida entonces debo empezar a modificar algunas situaciones debo empezar a mirar hacia dónde voy cuál es mi proyecto cuál es mi deseo qué quiero hacer y sobre eso empiece a tener una semilla mental para el otoño una preparación para el 2025 y comience a hacer reduccionismo tengo una cantidad de problemas o de situaciones difíciles entonces voy a reducir esos problemas voy a reducir esas situaciones difíciles en pequeñas partes voy a dar una solución a esto una solución a esto una solución a esto pero por favor saque de la ecuación sus emociones sus sentimientos si se ha llevar por sentimientos va a equivocarse va a cometer un error del cual después se va a arrepentir piénselo con sabiduría bienvenidos al oráculo de la semana como de costumbre este es un programa netamente de entretenimiento intentamos descubrir las señales que nos indica este viejo oráculo te recuerdo tres cosas los sinos son totalmente inhabitables no obedecen con la voluntad humana y van a pasar sí o sí igual hay sinos en la vida de cada cual hay momentos cruciales en la vida de cada cual esos sinos son inevitables que están escritos en la palma de su mano ahí aparecen los sinos con los cuales uno se va a enfrentar el lado mágico que se encarga de entretejer destinos esos destinos que aparecen desaparecen se desvanecen esas personas que llegan a la vida aportar un conocimiento a enseñar algo o a descubrir una lección eso lo causa el lado mágico y el destino el destino que es el que uno construye con base en sus decisiones no sé que pensarlo muy bien no a entre comillas este comentario quienes sientan que hay estrés en su vida que hay cansancio en su vida que hay alguna situación de pesadez los invito a miami zen en bogotá y en girardot en bogotá encuentra también todo el sistema de relajación chiatsu manejo de energías calma serenidad y consultas con junior en bogotá consultas con michael en la ciudad de miami ahora sí que se necesita que mucha gente le ponga orden a su vida con los proyectos de lo que va a realizar una asesoría mágica no sobra siempre ayuda con esto en claro hacemos una pequeña invocación a todos los seres que se dedicaban desde la antigüedad a interpretar las señales del destino en un sortilegio que nos iluminen con su sabiduría y nos den la intuición para interpretar este viejo oráculo y con esto y esperando que la petición sea aceptada le damos tres golpecitos para que broten las sombras y las señales a ver que nos indican comencemos por el clima extraño clima en el mundo a partir de este momento empieza a caer nieve en lugares donde no debería nevar y menos para esta época pues estamos al final del verano el sur de argentina de la pampa y parte de chile nieve fuertes tormentas o nevadas entre la india y china ya en el tíbet vamos a escuchar hablar de esto fuertes nevadas en china fuertes nevadas en rusia la semana anterior el polo norte estaba caliente en este momento se producen las nevadas violentísimas en el polo norte hay unas corrientes de viento que bien podríamos pensar que se va a producir un gigantesco huracán sobre el polo norte es algo totalmente increíble lo que va a pasar al norte del mundo durante los próximos días en islandia van a ocurrir cosas que uno dice eso no puede ser vamos a tener noticias de ese tipo de cambios climáticos tan supremamente severos una semana increíble después de un plenilunio también muy extraño que no debía ocurrir así va a estar el mundo y por el otro lado serán tan fuertes fuertes las temperaturas prácticamente en todo el mundo que la gente puede llegar a sufrir muerte espontánea por insolación fuertes temperaturas y esto viene acompañado de unas ventiscas enormes más hacia las horas de la tarde noche o al amanecer hay que estar atentos con esto en alaska en canadá en eeuu centroamérica suramérica únicamente hasta el sur de brasil mitad de ecuador mitad de bolivia de ahí para abajo toda argentina va a sufrir una corriente de aire frío violentísima para las próximas horas y los próximos días igual para mis amigos en chile el miércoles a las dos de la tarde en el en vivo voy a pedirle el favor a todos mis amigos en cualquier lugar del mundo que nos regalen un reporte del clima se incendia europa literalmente fuertes pero muy fuertes temperaturas con oleadas de calor saludos a carolina en londres la brujita de londres muchísimas gracias carolina por el vídeo del solsticio del verano allá en el stonehenge muchísimas gracias de verdad muy amable fuertes temperaturas en españa portugal francia alemania toda europa con muy fuertes temperaturas igual para la gran mayoría de rusia china va a tener los dos extremos por un lado nieve frío por el otro lado fuertes temperaturas áfrica se incendia completamente áfrica igual para indonesia ahora viene un problema junto con esto durante esta luna de cuarto menguante y la época del final que es la época más cruel del año lo reitero una vez más vamos a tener muy pero muy fuertes tormentas centro de los eeuu centro norte de los eeuu cerca del caribe y las islas caribeñas muy pero muy fuertes tormentas también para méxico recuerdan lo que dijimos con méxico mucha lluvia y sigue la lluvia en centroamérica colombia venezuela norte norte de brasil norte de ecuador y perú la situación se va a complicar esta semana con muy fuertes tormentas igual mire todo esto está centrado en el golfo de méxico que va a afectar el centro de los eeuu va a afectar la florida allá houston gran parte de california también que le vendría muy bien las lluvias antes de que se incendie todo colombia cuba todas las islas caribeñas venezuela muy fuertes tormentas van a llegar tormentas también en españa y en portugal inesperadas igual para italia medio oriente va a estar muy 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 alterado el clima y indonesia india va a estar terrible el clima para esta semana de cuarto menguente y fuera de eso vamos a tener intensidad de vientos tormentas eléctricas muchos vientos muy fuertes huracanados levantamiento de techos tejados tanques de agua van a sentirse los vientos de estos días que anteceden al otoño ahora después del plenilunio de la semana anterior pues hay enjambre de movimientos terúricos hoy en el mundo está temblando en todo el mundo fuertes temblores en todo el mundo en california en centroamérica en suramérica en hawai en china en japón en indonesia y estamos a las puertas del movimiento terúrico muy fuerte cualquier lugar del mundo tiene digamos esa probabilidad de sufrir este tipo de eventos hay que estar preparados de las formas no hay una manera probable ni posible de predecir en qué lugar se puede producir el próximo terremoto de unos 7.8 a 8 de magnitud solamente hay que estar atentos preparados hay que esperar no confiemos en que no pase igual que las erupciones volcánicas que pueden llegar a ser supremamente potentes y poderosas vámonos un momentico por el mundo que nos dice el oráculo del mundo en el ámbito político caos total podríamos definirlo de esta forma caos total mide la situación empieza en europa situación difícil en francia situación compleja en españa alemania toda europa prácticamente en un cambio político severo después de que europa vida a la derecha pues empiezan una cantidad de cosas a crearse problemas conflictos situaciones de enfrentamientos y el consabido chisme cuento y sale a la luz muchísimos enredos se culpan unos a otros empieza con esa oleada de informes constantes que ahora es el periodismo moderno el periodismo de investigación de profundidad no de noticias no sino que van cogiendo temas más en el ámbito político y empiezan a escudriñar y empiezan a encontrar un hilo de la madeja y eso van sacando de todo a todo el mundo europa va a estar así luto en inglaterra luto en el vaticano aparece un problema gravísimo en el medio oriente con israel la situación en israel puede salirse de control en los próximos días pero espere no solamente en el conflicto externo que tiene israel con algunos países sino en el conflicto interno que tiene israel hemos hablado mucho de las implosiones políticas no bien israel se puede producir una implosión un problema con su propio pueblo quizás a raíz de una tragedia que puede ocurrir al norte de israel hay que estar atentos de eso la situación allá va aumentando de forma exponencial y no menos lo que está pasando entre rusia y ucrania que puede llevar la situación bélica muy cercano al borde del comienzo de una tercera guerra mundial tomando en cuenta que ucrania está atacando ya sitios dentro de rusia con armamento de otros países es una situación que puede poner en vilo la estabilidad geopolítica y geoeconómica sucede una situación complicadísima para el mundo fuertes tormentas lo dijimos en la india en áfrica la situación también está muy complicada en el campo político hay algunos países que entrarán también en conflicto con probables matanzas esta va a ser una semana cruel mucha gente va a morir muchas situaciones se van a presentar ataques muertos todo eso va a ser una semana cruel de hecho el fin del verano es supremamente cruel en eeuu la situación también política cambia profundamente como preparación a las elecciones esto va a mover muchos intereses en lo que tiene que ver con rusia con ucrania con israel los conflictos bélicos que aparecen la situación interna de los eeuu y otra serie de cambios también mucha violencia para esta semana prácticamente todo el mundo el oráculo coloca muchas sombras que obedecen a ese tipo de situaciones en todo el mundo no hay un solo lugar que pueda decirnos aquí hay como calma ni siquiera se salva canada bueno de pronto alaska pero en canadá se van a tener situaciones complicadas algo va a pasar con un tren o algo así en canadá en una ciudad que es muy poco nombrada pero será recordada en el mundo ojalá que sea una película de verdad y en eeuu pues la situación se va a complicar accidentes situaciones complicadas emergencias aéreas puede pasar algún accidente aéreo de un avión contra un edificio accidente ok tornados también tendremos tornados trombas marinas y una serie de tormentas la cosa más tenaz en los eeuu y eso va a generar verdadero pánico la gente tendrá que buscar refugio espero que sea una película y la situación política pues muy delicada muy muy delicada en los eeuu al parecer un político importante puede ser internado en un hospital o una clínica de emergencia no sé si en eeuu o en centroamérica pero si vamos a tener informes de políticos que van a estar mal igual ya se abrió la triada de la muerte en hollywood seguirá con ello y seguirá con artistas méxico la situación comienza en méxico a tener otros visos más de corrupción más de otra serie de situaciones ahí empiezan las cosas a cambiar nos vamos para centroamérica la situación sigue igual argentina en problemas ecuador en problemas pero ecuador sí definitivamente necesita tener una visión diferente igual que perú las cosas miran hacia extremos totales en venezuela no se sabe qué va a suceder pero pueden ocurrir cosas que se salen del margen de la ley de lo legal y esta situación puede empezar a generar un conflicto social debido a las imposiciones allá se quiere ganar a las buenas oa las malas y esto puede estar generando acumulación de energía social que puede explotar de diferentes formas colombia voy a tener una tormenta así grandísima oscura rara extraña una célula que puede predecir la formación de un gigantesco tornado un tornado porque es que ya ventiladores no sirven las aspas de un helicóptero o alguien prendió el ventilador que va a hablar va a contar cosas cuando estas cosas se salen de su equilibrio y ya no es ventilador entonces son las aspas de un helicóptero pues amigo mío lo que hay sobre colombia es un tornado cuasi huracán voy a implementar un nombre hoy y me imagino que muchos periodistas que me oyen y amigos y compañeros de cadenas radiales van a estar pendientes o están pendientes a veces del oráculo igual allá en londres un abrazo para toda la gente mire esto podríamos llamarlo periodismo forense de verdad periodismo forense hoy el periodismo tiene no sé muchísimos investigadores que se dedican a escudriñar todo no y tienen unos contactos impresionantes y salen documentos fotocopias pruebas absolutamente de todo pues en los próximos días se va a aparecer un tornado un huracán en colombia es todo lo que puedo decir así que prepárense para otro capítulo del reality esperar con lo anterior tendremos una serie de situaciones es una semana difícil compleja en el ámbito económico prácticamente para todo el mundo con una probable caída de la bolsa pero no sé si tiene que ver con un proceso económico o una situación de la red de internet o algún tipo de virus que puede colocar en aprietos muchas de las comunicaciones hay que estar atentos con esa situación también tendremos eyecciones de la masa coronal del sol aparición de meteoros que siguen atravesando la atmósfera algo va a pasar en el espacio no sé qué sea pero algo viene desde el espacio otra vez aparición de peces muertos aparición de aves muertas vuelos erráticos de las aves sonidos extraños sobre la tierra mar muy picado a pesar de que ya estamos en cuarto menguante el mar estará muy picado tendremos fuertes oleajes en algunos lugares del mundo recuerdan lo que hablábamos que se iba a salir el mar en la florida se inundó toda la florida no los carros flotaban así más o menos va a estar la situación para esta semana en colombia vamos a tener muchas inundaciones también de esa forma y granizadas en europa un escándalo grandísimo se presentará probablemente en españa algo va a ocurrir en una discoteca o en una reunión o en un centro o una especie de estadio algo va a pasar en los próximos días adicional con ello tendremos incendios espontáneos en muchos lugares del mundo va a ser una semana de incendios va a ser una semana de explosiones de situaciones de cosas y los trenes que volverán a ser noticia pues así está el mundo y es lo que aparece en el oráculo confiemos en que nada de esto ocurra el oráculo para esta última semana del mes de junio y se acaba el mes de junio el domingo ya se acabó el sexto mes del año pasó muy rápido no tanto como va a pasar en mes de julio a partir del miércoles de esta semana la posición del sol va a ser diferente usted notará un cambio en la energía solar notará un cambio en su energía física en la forma como duerme sentirá que no se puede acomodar sentirá una especie de inquietud como que hay algo que no encaja eso tiene que ver con la rotación de la tierra ahora viajamos hacia el hemisferio sur recibimos el sol desde otro ángulo empezamos a tener días que oscurecen un minuto más temprano y los días pasarán exageradamente rápido en un abrir y cerrar de ojos prepárese para el otoño vale la pena hacerlo vale la pena hacer un alto reprogramar reevaluar redireccionar la vida los invito a wicca la escuela de la magia en todo eeuu para todos mis amigos fuera de eeuu y en colombia a wicca la escuela de la magia pague dos lleve tres invitación al fiu cuestor el dragón sagrado con otros regalos en bogotá las consultas con juniors y la regulación de energías con inteligencia artificial el chiatsu igual en girardot con mayamisen y wicca girardot también un abrazo para todo el mundo consulte a michael con el oráculo de la sabiduría empezamos una semana hay que ponerle mucha actitud mucha 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 acción y antes de acelerar hay que frenar parar analizar y redireccionar un abrazo para todos nos vemos chao no 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 Gracias por ver el video.